buenas tardes cómo estás gusto estar contigo por la rpc como cada domingo de tarde para hablar contigo de algo muy interesante que te va a ayudar a proyectarse en esta vida el mensaje hoy se titula llamado influencia a mover en la palabra de dios que todos aquellos que decimos creer en dios y tener una vida consecuente en la palabra de dios una vida de testimonio una vida que mostrar a los demás fuimos llamados por dios a influenciar en la gente a volcarnos a la gente a impartirle esos principios de esos valores que el mundo tanto necesita hoy el mensaje de hoy te ayudará y te desafiará para que puedas explotar todo ese potencial que dios te dio a favor de la gente y poder bendecir sus vidas siendo un espejo siendo una vidriera para el mundo ese es el compromiso que los verdaderos hijos de dios tenemos para con esta sociedad que tanto necesita de valores eternos de trascendencia y de ejemplos consecuentes mirar y escuchar con fe esta predica con mucha atención porque sé que te va a proyectar y te va a bendecir espero lo disfrutes este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor emilio agüero dios nos llama a los creyentes a caminar en esta vida como un modelo a seguir vos y yo determinamos si nuestra influencia será positiva o negativa en esta vida todos los que saben que somos cristianos están observando cómo vivimos nuestro cristianismo créeme eso nuestra influencia no viene por las palabras sino por nuestro estilo de vida más que vencedores este domingo a las 17 horas por la red paraguaya de comunicación